Compañeros senadores, compañeras senadoras, con su venia, compañero presidente. Esto que estamos viviendo el día de hoy, pareciera un diálogo en donde los preocupados por la patria están haciendo un esfuerzo por comunicar al pueblo de México el drama que vamos a vivir después de aprobar estas leyes secundarias en materia energética. Por un lado y por el otro lado, compañeros y compañeras senadoras indiferentes, que pareciera que hoy es un día de fiesta nacional, risas, diálogos en donde la alegría se ve en sus rostros. ¡Qué contradicción, compañeros senadores, compañeras senadoras! Lástima, lástima, porque a pesar de que no les gusten los calificativos, esta es una reforma que representa una traición a la patria. Y estoy convencido de que hasta el último de sus días, el pueblo de México les reprochará la votación que van a hacer el día de hoy para entregar nuestros energéticos a quienes se los llevarán sin ningún pudor y sin ningún escrúpulo para engordar sus cuentas bancarias en los lugares que se les considera como paraísos financieros. Ustedes, compañeros, van a ser cómplices de este tipo de situaciones. Decía Franklin Delano Roswell, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. El pueblo de México, como único detentador de la soberanía en México, a través de sus instituciones republicanas, democráticas, representativas, ha dispuesto que el Poder Legislativo se deposite en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para representar sus intereses de manera ética y responsable. Los intereses del pueblo son los que se vienen a defender en la elaboración de las leyes, en la creación de las instituciones, en la regulación de los elementos imprescindibles para la vida social, no los intereses de los grupos fácticos del poder, que a lo largo de siglos sólo han condenado a la pobreza, la miseria y al fondo del sufrimiento humano al pueblo de México. El Senado de la República tiene una enorme responsabilidad en la discusión y aprobación de las leyes en materia energética. Tenemos en las manos la responsabilidad del futuro y el destino del patrimonio petrolero y de la industria eléctrica, la responsabilidad de la soberanía nacional sobre los energéticos, la responsabilidad para que nuestro pueblo tenga elementos para salir adelante de esta terrible crisis que hoy cabalga sin freno a lo largo y ancho del país. Es importante que los senadores y senadoras de la República reflexionemos sobre los terribles dramas que vive el pueblo de México y que pudiésemos solucionar siendo patriotas y generando leyes energéticas que generen el bien del país. ¿Con qué les vamos a salir a los mexicanos y mexicanas que hoy están en los niveles de pobreza, tanto patrimonial como en pobreza alimentaria? A los mexicanos y las mexicanas que hoy ven a sus familias morirse de desnutrición. A los mexicanos y a las mexicanas que hoy ven a sus familias muertos o que se están muriendo por enfermedades curables. ¿Qué les vamos a decir? Que con la reforma energética que hoy se va a aprobar, todos esos problemas quedarán resueltos de inmediato. El petróleo y la electricidad son esenciales para el funcionamiento y desarrollo de nuestra sociedad. Por eso la reforma energética en curso debe ser cuidadosamente redactada, no para generar normas que harán a los funcionarios corruptos, no para que las transnacionales saquen al país a costa del petróleo, no para que la impunidad cabalgue a sus anchas a lo largo y ancho de nuestra patria. Debe ser democrática, reflexionada, donde medie el consenso y la responsabilidad para el beneficio y el progreso de todos los mexicanos, no de la precipitación, el capricho o la imposición por mayorías que votan mecánicamente, que sólo van a destruir lo que el pueblo de México ha construido durante generaciones. La renta petrolera en México está condenada a pasar a manos de los amigos de funcionarios públicos. Por eso es que han generado la carrera irreductible de privatizar a México en materia energética, desmantelando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. El neoliberalismo, en su etapa más feroz, prefiere abrirse a una supuesta competitividad a partir de asignaciones y contratos. Por eso es urgencia para que estas leyes secundarias pongan en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Energía el destino de los recursos del petróleo para ofrecerlos al mejor postor. La maquinaria de Estado, que ha sido puesta en funcionamiento, monta un gran teatro donde se pueda entretener el pueblo, donde el engaño inicia con la publicidad de que los energéticos bajarán de precio. En el PRD y los diversos sectores de la sociedad mexicana sostenemos que la privatización no originará una reducción en el precio de las gasolinas ni de la luz y sí compromete los recursos para financiar el presupuesto público e incluso generará daños ambientales a nuestro entorno. Veámoslo claramente. Las perspectivas en las leyes reglamentarias eliminarán los subsidios a favor de la gente con lo cual aumentarán los precios, la inflación y habrá más pobreza. Insistimos, como una izquierda responsable, que el modelo propuesto por el Ejecutivo Federal en el sector energético es una receta para el desastre. No tome en cuenta la experiencia internacional ya que estos modelos han probado sin eficiencia la rapacidad de las internacionales cuyo objetivo imperialista es la ganancia sin importar la destrucción del medio ambiente, la presencia y el bienestar de las personas que habitan en esos lugares son males menores que pueden ignorar durante su estancia destructiva. No hemos entendido que el petróleo y la electricidad son activos de la Nación y son capaces de generar riqueza. El Gobierno pretende regalarla para financiar su gasto corriente, para consolidar su proyecto político partidista sin importarle daño que le propiciará a las generaciones futuras de mexicanos y de mexicanas. Les tenemos una noticia. El pueblo no es ingenuo. Tarde o temprano les va a cobrar todos los agravios que han recibido. No podemos ser cómplices de un modelo que propicia inversiones destructivas al costo de abrir el sector energético en condiciones sumamente ventajosas para las empresas privadas nacionales e internacionales en detrimento del Estado mexicano. Ya quebradas estas empresas o sin reservas petroleras promoverán acciones de rescate, un fondo de rescate energético con costo alerario nacional seguramente. La riqueza nacional debe ser retonante de todas las comunidades, no al precio del asistencialismo y el clientelismo electorero, y sí a la apertura para generar beneficios. Debe ser primero para las comunidades, localidades, municipios y la entidad federativa donde se ubiquen estas inversiones. Lo local como foco generador de políticas públicas para un verdadero desarrollo social. Los dictámenes que hoy discutimos no atienden a las comunidades indígenas donde se llega a generar el supuesto de utilidad. Debe ser debidamente consultada y deben de aprobar a través de mecanismos comprensibles en su idioma para la afirmación de las propuestas. Contra el economicismo de las utilidades se opone a la responsabilidad social corporativa con el concepto de ecoeficiencia, enfoque o paradigma con el cual es posible conciliar eficiencia, productividad, calidad en la producción, con la necesidad de contribuir a un medio ambiente más sano, limpio y estético. Se discute ya sobre costos ambientales y sociales presentes y futuros, derechos humanos universales, comunidad local, nacional y global, alinear en la estrategia de las variables ambientales y sociales, indicadores sobre corrupción, daños en el entorno, salud y calidad de la vida de los seres humanos, con evaluación triple de resultados económicos, ambientales y sociales. El fin de la empresa postmoderna debe ser la de crear riqueza persiguiendo valores económicos, sociales y ecológicos, con elevada conciencia de su responsabilidad social corporativa. Por lo tanto, es necesario comprender que la ética es un plus para la propia empresa, así como la de para consumidores, trabajadores, accionistas y directivos. La administración es moral o no es administración, pues salir en contra de los valores representa una agresión contra la sociedad y, consecuentemente, un atentado contra la responsabilidad social corporativa, negando con la naturaleza humana primera o natura rey de la empresa, así contra natura se convierte de actividad administrativa en infractora, de supuesta creadora de valor, en su contrario, que son los disvalores. No es, pues, sino engaño o violación a la sociedad y a la dignidad humana. Podemos confirmar en que la naturaleza primera que nos explica el ser organizacional es la producción de bienes y servicios, persiguiendo valores económicos, sociales y ecológicos para construir un mundo más equilibrado, sustentable y justo. Por último, compañeros senadores, compañeras senadoras, les digo que si el único camino para detonar el desarrollo, si sacrificar la soberanía y los recursos a favor del Estado debe ser a través de empresas estatales bien cimentadas donde participa la organización civil nacional primordialmente, elemento fundamental para el desarrollo de todo Estado, particularmente en los Estados de carácter democrático donde sin duda se prefiere la gobernanza creciente, participativa y políticamente activa que contribuya a generar mejores condiciones sociales, comunitarias, ambientales y económicas en torno a empresas e instituciones públicas. Por estas razones y con este voto particular anuncio desde este momento que mi voto será en contra de las leyes en materia energética. Por su atención, muchas gracias. Gracias.